Los Juegos Suramericanos en la juventud fueron de gran crecimiento en mi carrera, ya que fue mi primera competencia internacional, y pues eso me ayudó a abrirme muchas puertas en el ámbito del voleibol de playa internacional. Pues para mí es un gran logro, ya que ese es el sueño de todo atleta, llevar la bandera de tu país en la espalda, y yo creo que para mí es una responsabilidad también muy grande, porque eso conlleva a muchos sacrificios, y yo creo que siempre digo que los grandes sacrificios traen resultados, y pues me siento muy contento por los resultados que he obtenido, y siempre me estoy muy orgulloso y muy contento de llevar la bandera de Venezuela a lo más alto. ¡Gracias! ¡Gracias!